Hola ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión nos dice Mariana que no confía mucho en Gomita Por lo que sucedió en el hotel VIP Que ahí Gomita literal traicionó a su equipo de cierta manera Entonces tiene muy presente eso Mariana Y por eso no confía del todo en ella Ya lo ha dicho, ya lo ha externado un par de ocasiones y hoy lo vuelve a hacer Entonces yo siento que este cuarto tierra va a llegar un momento en donde no van a llegar muy lejos Sino que su supuesta lealtad, su supuesta armonía, su unión Me parece que va a tener solamente unas semanas más Cuando se comiencen a nominar ya entre ellos O empiecen a discutir ya entre ellos ¿Por qué? Porque si ahorita supuestamente metieron a Sian Pero ya lo quieren eliminar, no lo quieren Entonces solamente porque a Adrián le gustó que estuviera ahí en el cuarto Lo metió Adrián pero los demás no están de acuerdo Entonces después incluso puede llegar el momento en el que Se molesten con Adrián, se separen del grupo Jueguen aparte Adrián se moleste, se mete a otro grupo O sea este equipo está muy mal equilibrado A comparación de por ejemplo los del Team Infierno Que a pesar de que si en ocasiones tenían cosas que a algunos les molestaban Pero siempre estaban unidos Y aquí incluso ya están comenzando a planear, nominar sin que se entere a Adrián O sea nominar a Sian sin que se entere a Adrián Entonces eso no va a durar mucho ¡Gracias!